Yo le dije que soy militar y le dije que soy activo. Si usted quiere disparar, mateme que no me voy solo. Comando está bien, bajé la pistola, comando. Le dije que soy militar y todo activo. Le dije que soy militar y todo activo. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Negativo. Negativo le dije. Vamos a hablar con los personas que somos y los que somos. Vamos a hablar con los que somos. Cuando ustedes guardan lo de ustedes. Cuando guardan lo de ustedes, le dije que no somos locos. Que yo soy activo. Guarda usted la suya y usted la suya y la suya y la suya. Aún no se va conmigo. Me pueda, aún no se va conmigo. Lo puede tener por seguro. Y usted lo sabe, usted lo sabe. Sí, no hay que llegar ahí. Cuando también guardan ustedes tres. Guardan ustedes tres, que estamos hablando. Pues somos los mismos los tres. Está bien, guárdala, guárdala, guárdala. Cuando usted encajone, yo encajondo los míos. Cuando encajone, tú está bien. Tú está bien. Encajones, encajones. Encajones, encajones lo suyo, que esté contigo arriba. Encajones, suelte lo suyo. Que no son muchachos aquí. Aquí yo toco el mismo entrenamiento que ustedes. Aquí nadie es loco. Está bien, guárdala. Está bien, guárdala. Esa está hablando ahí. Esa está hablando conmigo. Que aquí nadie es de somos locos. A mí no me mira así, que yo no cojo mirada de nadie. Sí, sigue, mi hermano. Dígame. Guárdala. Guárdala, guárdala. Guárdala, guárdala. Dígame. Guárdala. Háblame de ahí. ¿Qué ustedes desean? Cuárdala, guárdala. 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 Hola. Bueno. Hablenme de ahí. Mira, tú estás tomado. ¿Tú lo conoces? No se me mueva ¿Qué dice aquí? No se me mueva No se me pase un paso atrás Comandante de ser tranquilo Vamos Sigue, continúo No había mal Guarden la pistola abierta Guarden la pistola abierta Cuatro bestias Aguantar la pistola abierta Ves, quitar la viena a él Hablen, muera Ves, viva, ahí de lejos ... soy el cabo de la policía activo ¿qué pasó? el nuevo uno no tiró a comando ¿que le agredió a una mujer? no, eso no es Castillo ¿me permite? es un hombre joven inteligente se ve tu físico te ayuda que se ve que el y bastante joven sobre todo no te eche a perder tu carrera sin necesidad si tú quieres yo estoy hablando que no acompaña y cualquier cosa 2 tiene alguien que acompañamos el vehículo y tres yo voy tranquilo sin ningún tipo de problema ustedes son los que saben de aquí si quieren denme aquí mismo que yo los voy a echar para atrás de aquí pero las de quien? no, no, nadie te va a dar nadie te va a dar nadie te va a dar me estoy diciendo que soy un cabo para entonces quien te va a dar? a ti buena la policía para que no estamos dudando te lo estamos poniendo lo más cómodo posible a ti no te va a pasar nada mira, mira, mira una cosa te voy a ser consciente te voy a ser consciente de tu no haber sido policía ya estuviera desarmada seguro que si si, lo puedes creer lo puedes creer no, no, no entiendes yo tengo todos los cursos tácticos de la policía si esta bien, te felicito te cuela uno, pero uno se va a conmigo no, te cuento lo que hace te felicito papá pero lo que te quiero decir de tu no haber sido policía la consideración te ha tomado por ser policía de tu no haber sido policía ya, ya tú estuvieras desarmado ya, 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 ya considera lo cual le dije si no lleva a Madeline Paulino y me hace el camino ella sabe, ella sabe porque a Madeline Paulino ahí y a ella vamos los tres los tres no hasta cinco porque ahí no me voy a ir con ni siquiera el mío usted la busca y vamos todos no hay problema, vamos al estercamiento con Madeline y con eso no hay problema si, ya deja de beber deja de beber deja de beber que la vamos a gustar deja de beber muere adelante espérate 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 eso se busca ¿eh? eso se busca no, yo lo uso no uso no uso no uso claro, usted va a buscar su billete lo que su vehículo es suyo ah, pues eso lo que tenemos que hacer vamos a buscar mi vehículo ya, tranquilo y no pasa nada yo miedo lo tengo uno se va camino ay, te quiero por el marido por el marido por el marido por el sobrismo ya pues vamos a cojarlo chile, vamos a hacerlo así ya para que el problema es con las pinas el problema es con las pinas ¿y qué fue lo que sucedió? ¿eh? no, porque ella quiere poner la restricción y seguir a la fiscal de mi hija ese problema quiero tener la fiscalía pero que ella no quiere ir y yo la tengo invitando hace mucho y ella no quiere ir pero tú sabes que en esa manera que tú que tú estás actuando tú sabes que el peor del día no, si yo así de aquí matado ya de aquí tú no tienes familia tú no tienes familia y dos policías porque es lo correcto dos contra uno bañamos, buscamos el vehículo y vamos y nos acercamos el destacamento y ya escúchame escúchame tú no tienes familia ahí 78 mil familias ¿cuántos hijos? ¿cuántos hijos tú tienes? ¿cuántos hijos tú tienes? ¿cuántos hijos tú tienes? con ellas dos ¿y por qué no piensas en tus hijos papá? porque con el problema es porque ella no los piensa yo también no, tú tienes que pensar en tus hijos no, la guardia que la vamos a llevar a ella junto contigo no, junto conmigo no tiene que ir uno o dos policías pues yo busco la camioneta que ya no me gusta la camioneta ellos dos se van contigo ay yo no vamos y ella te lo vamos a hacer el capitán con ese vamos a tener problemas yo también yo también yo también ellos dos usted quiere esos dos ese no es el problema oye pero aguántate ya tú quieres problema con uno porque mira el capitán y yo lo vamos a llevar a la joven y tú y él te lo vamos a llevar a la joven no pasa nada 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 lo que tiene que llevar a ella también está bien está bien está bien